Ya acaba de reaccionar el presidente Joe Biden sobre la captura del Mayo Zambada. ¿Qué dice? Dice que es una de las organizaciones más mortíferas del mundo, que lo celebra y dice que fue una captura. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que le informara usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí, porque sin duda allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente Biden? Más tarde vamos a saber, seguro, y se tiene que conocer todo lo que… ¿Qué representa para su gobierno la captura de este importante capo de la droga? Yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. que no haya participación. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico, el hecho de que en Estados Unidos se esté padeciendo de una crisis profunda por el consumo de drogas, y que, como es del conocimiento de muchos, este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a Estados Unidos. Esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años y que se haya detenido, pues es un avance. ¿Usted lo celebra? No, 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 no hay desconfianza. Nosotros siempre lo que hemos pedido es que haya respeto. ¿Pero lo instalaron ya hasta que los habían capturado? Sí, pero lo capturaron allá. Sí, eso es lo que yo pienso hasta ahora, ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar, pero eso ya lo vamos a saber. Ahora, es un avance sin duda, pero eso no lo es todo. O sea, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que también pensar en dos cosas. Primero, en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo, no se resuelve el problema del todo. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente a Ismael Zambada, una gran entrevista de don Julio Scherrer, y él decía que podía ser traicionado y lo podían encarcelar o desaparecer, no sé qué términos usaba. Ahí está en la entrevista, detenerlo, pero que iban a surgir otros. Por eso nuestra estrategia, que no se ha entendido, porque tenemos concepciones distintas, va más enfocada a atender las causas, que se rescate el campo, que se atienda a los jóvenes, que mejoren los salarios, que se mantenga la integración en las familias, o para decirlo con más claridad, que no se desintegren las familias, atender las causas, porque puede desaparecer el fentanilo. ¿Y qué se hace con quienes tienen adicción, quienes buscan las drogas? Porque necesitan tener una felicidad, un complemento a lo que están padeciendo, aunque sea efímero y aunque los va a conducir a la infelicidad y a la muerte. Antes no había fentanilo, eran otras drogas, pero en Estados Unidos ha seguido creciendo y es un problema social grave. Entonces, sí está bien detener a los jefes, capos de las bandas de narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas. Presidente, también por último, hay algunas diferencias con la información presentada ahorita por la secretaria Rosa Isela, en el sentido de que se trataría de una aeronave, un Cessna 205, con la matrícula que presentó. Sin embargo, el avión asegurado en el paso es completamente distinto a las características del plan de vuelo presentado por la secretaria. Obviamente, el gobierno mexicano no va a permitir que les estén ocultando una información o que les estén dando otra información, porque evidentemente no estarían confiando en las autoridades mexicanas ante esta detención tan importante. Presidente, ¿lo permitiría usted que le estén dando mala información? No, 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 pero no es así, es que yo también pregunté lo mismo, porque aparece otro avión y esta es una avioneta, como de cinco plazas, muy pequeña, sí, de la otra, esa es la que está desde ayer. Entonces, lo que nos están informando es que no fue esa, es la Cessna, pudieron haber cambiado en el trayecto, pero todo eso lo vamos a saber, también necesitamos saber si sale sólo el piloto del moncillo y llegan tres que pasó, o sea, bajaron y subieron a las personas o el trámite lo hizo una persona y aparentemente salió uno, pero ya salieron los tres y todo eso se está investigando para ver en cámaras que se tiene. Y además el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe, pero completo, no es nada más así de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia. ¿Ha faltado información precisa de las agencias del propio gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano? Sí, sí, pero puede ser que por cuestiones de información interna, de trámites internos. Por ejemplo, ayer salió el procurador, ahora se está hablando de un comunicado del presidente. Sí, 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 sí. ¿Quién ha informado tanto de Estados Unidos? Sí. Falta, falta más información. Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso, hay dos. Entonces, hay que esperar dos. En el caso de que haya un respeto diplomático, ¿no, presidente? Es decir, usted ha hablado por su gestión, que haya un respeto fraterno diplomático de México a Estados Unidos y viceversa. Obviamente que esto viene, pues, de alguna manera a tener buenos resultados, como la seguridad de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y ese tipo de acciones que quizás los conservadores puedan manejarlo con otro fondo. El caso es de que ya hay una buena comunicación al respeto diplomático. ¿Usted ha logrado sentar las bases para que México sea respetado en todo el mundo? Sí, estoy seguro que van a informarnos completo y ya vamos a poder también conocer bien las cosas. Las especulaciones, esas no las vamos a poder detener, porque estamos hablando de cómo los medios de información en México y en el mundo, con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas hasta los expertos, entre comillas. Entonces, vamos a esperar la información. Ustedes, y yo creo que los mexicanos saben bien, la mayoría de los mexicanos, que nosotros no mentimos. Y no ocultamos información, porque nosotros solamente tenemos, como amo, al pueblo de México. No somos títeres de ningún grupo económico, político, ni de México ni del extranjero. Entonces, la verdad, siempre, siempre la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Y si es importante, fíjense la entrevista, búsquenla, de don Julio a Ismael Zambada. Ahí me enteré yo más de Ismael Zambada, porque buscaron a don Julio, porque lo quería conocer, Ismael Zambada. Le llamaba la atención a Ismael, le llamaba la atención a don Julio, lo quería conocer. Entonces, pues era un personaje. Hay una versión no comprobada de que… ¿cómo se llamaba el colombiano famoso? Pablo Escobar quería secuestrar al Gabo, a Gabriel García Márquez, para tenerlo ahí y pedirle que escribiera algo sobre él. Entonces, cuando se iba a llevar a cabo esta entrevista, pues don Julio no la iba a dejar pasar, en su momento hubieron cuestionamientos. A ver si conseguimos por ahí la portada del proceso. Sí, entonces él va a mi casa, éramos muy amigos, mucho, mucho, muy amigos, y me va a informar. No, yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación. Entonces, ya fue y luego hablamos de regreso. Y fue muy interesante. Pero ya el hecho de que se haya dado la entrevista… Hay una anécdota de que creo que traía sombrero Ismael. Y le dijo a don Julio, ¿cómo va usted a salir con sombrero y yo sin nada? Y ahí pidió la gorra para que… Pues sí, pero lo van a usar en todo sentido, pero depende. Depende también de lo que puedan argumentar, porque ya ni en México ni en Estados Unidos hay ciudadanos que acepten falsedades. Y si dicen algo que no corresponde a la realidad, pero si lo dice una autoridad, no Anabel Hernández, porque… O muchos otros, pero si lo dice el fiscal, el secretario de Estado, el secretario de Justicia, la Casa Blanca, pues entonces sí tenemos que responder. ¿Usted en el gobierno de Marina ya traicionaba su confianza? No, no. No, es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, como la tuvimos en su momento también con el presidente Trump. ¿No? ¿No es conveniente que siga el presidente Biden? No, no, que vamos a esperarnos a que se informe, nos van a informar y yo les voy a informar a ustedes. ¿No? ¿No se va a ir con Biden o con el embajador? No, no, con el embajador. Bueno, ayer me dejó el recado de que estaba pendiente, si requeríamos algo, pero no. Bueno, ya había hablado con don Rossell. Gracias, presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle sobre esta noticia que da justamente su homólogo de Belize, de Guatemala.